Recibimos a la diva de Puerto Rico, la hermosa y siempre querida en República Dominicana, Yolandita Monge, que está con nosotros fuerte, que se siente el aplauso. Yolandita, te queremos, te queremos, nuestro cariño eterno, nuestra admiración, qué felices. Aquí estábamos todos, que contábamos los días para que llegara este momento de tenerte en vivo con nosotros, saber que regresabas a la República Dominicana para una fecha tan especial como la fecha de las Madres, nos llenó de tanta emoción y llegó el momento de recibirte, de cantarte y disfrutarte una vez más. Bienvenida a esta tierra que tanto te quiere. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy emocionada, como siempre, que vengo a esta tierra hermosa, esta tierra tan amada por mí, que me reciban con tanto cariño. Estoy feliz de volver, feliz de estar y compartir el escenario con Fernandito Villalona, para cantar todo su repertorio hermoso. Y yo por mi parte también cantaré todas las canciones que ustedes están esperando. Está bellísima, está renovada, con una energía positiva. Gracias. De verdad que te queremos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Yolandita, para arrancar, mira, esa que Jenny estaba haciendo en escena, magistralmente, es una de las que tienen que poner en la lista de primera. Sí, sí, esa canción. Porque yo siempre estoy de Galillá. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Yolandita, a propósito de que todos tenemos una canción consentida tuya, en el caso mío es ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Me tienes que enseñar. ¿Cuál es tu consentida? Bueno, eso es como tú preguntarle a una madre o a un padre cuál de todos tus hijos es el consentido. Son todos. Porque cuando grabas una canción, le pones todo lo que tienes, al igual que cuando vas a hacer un show, sacas todos tus hijos ahí, cantas y compartes con el público. Y yo me siento muy agraciada de poseer, de tener el amor tan grande que ustedes siempre, no solamente la gente en la televisión, en las calles, yo me confundo con ustedes, y los abrazos siempre están. Y desde aquí, los abrazo a todos. Mi corazón es de ustedes y gracias por permitirme seguir viniendo aquí y sintiendo esto que estoy sintiendo, esta emoción que no la cambio por nada en el mundo. Así es. Yo lo digo, dos años y medio casi de pandemia, se paraliza el mundo de la música, el espectáculo, todo paralizado. Y para ustedes los artistas fue bastante difícil porque era alejarse de los escenarios, alejarse pues también de esos espectáculos que, como tú, otros también ofrecen. Y hace unos días en Puerto Rico fue un toque de queda total con tus nuevas presentaciones en un formato que me encantó. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, bueno, tú sabes que en Puerto Rico, aquí yo creo que quedan todavía algunos, pero en Puerto Rico hace muchos años desaparecieron los nightclubs. Sí. Entonces, hace 20 años, cuando Gilberto Santa Rosa y yo estábamos haciendo la verdadera historia de Pedro Navaja en el teatro, conversamos la preocupación que había de esto que estaba sucediendo, este concepto del nightclub de tener al artista más cerca, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo. Y 20 años después se dio la oportunidad, y te puedo decir a ti una cosa, que es una de las experiencias más hermosas que he vivido, que no pensé que iba a ser así. Tuvimos que parar de hacer los shows porque veníamos para acá, había que prepararlo todo, pero esto es una cosa maravillosa y de alguna manera quiero repetir esto con las canciones, por supuesto, y la cercanía, porque tú sabes que yo me monto en la trepa, en las mesas. Tú te estuves en las mesas. Sí, sí, lo mío son las mesas. Y los abrazos de la gente cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí. Y cantar, cada vez que canto alguna de esas canciones que ustedes hicieron sus favoritas, me emociono con ustedes y como que las vuelvo a vivir, como si fuera la primera vez que las he cantado. Qué bonito. Y si pudiéramos comparar lo que ha sido tu vida, yo diría que es como el ave fénix. Renaces con el tiempo. Y quisiera saber cómo tú te puedes empoderar ante las vicisitudes y ser más fuerte aún en los momentos más difíciles. ¿Cómo lo logras? El amor. El amor hacia mí. El amor, el viaje hacia aquí adentro, hacia el corazón. Darle las gracias a Dios por todo lo que has recibido. Y a la misma vez, irte a ese lugar que es tu corazón. Y allí surge todo lo que tú necesitas para poder continuar el viaje, ¿no? Y aquí estoy con ustedes. Debe ser un poco difícil para una artista como Yolandita Monge, con tantos éxitos, tantos temas, un gran repertorio, seleccionar las canciones para un show. Porque hay canciones que no se pueden quedar, porque la gente... ¿Quién lo va a hacer en el concierto del sábado para yo llamarlo antes? ¿Cómo las selecciones? No, y si aceptas también peticiones del público. Tengo un espacio dentro del show que es el espacio de las peticiones. Entonces, si no hay alguna de esas canciones que estén ahí y la memoria me ayuda, pues sí canto. Y siempre digo, la memoria me ayuda porque es la memoria de la gente. Y a veces se saben más las canciones que yo. Porque pasa el tiempo, los años. Claro, y son tantas canciones. ¿Tú sabes que el otro día cuando estaba haciendo el repertorio para El Caribe Hilton, me di cuenta que yo puedo hacer cuatro shows seguidos sin repetir una sola canción? ¡Wow! Sin repetir una sola canción. Eso alguna vez lo iremos a hacer en algún momento. Dios me va a dar vida para eso. Porque las canciones ya están. Entonces, sí hacerlo. Entonces, lo que podemos hacer, digo, un show de dos horas y media, con treinta y tantas canciones, pues, siempre se va a quedar alguna. Siempre se va a quedar alguna. Pero me lo perdonan porque yo le canto un pedacito. Yo tengo curiosidad, Yolandita, de saber de tu vida detrás del escenario. Porque, o sea, tú estás tan bella, tan espectacular, con ese dinamismo, con esa energía, con esa vitalidad. Me fascina. ¿Qué es lo que tú estás haciendo cuando no estás en el escenario? ¿A qué te dedicas? ¿De qué disfrutas? ¿Estás en tu Puerto Rico? Yo estoy entre Puerto Rico y Miami. Porque ya tengo mis gerencias, mis hijos, los nietos, todo. Y mamá, que está por allá. Pero entre Puerto Rico y Miami, ¿qué hago? Pues, yo hace más de diez años, soy vegana y no de la vega. Sí, porque le dicen vegano a la de la vega. Bueno, pues, soy vegana. No como nada animal, ni sus derivados. Eso me hace mucho bien. Yo he estudiado también muchas cosas. Soy maestra de yoga, maestra de reiki. Yo estudié medicina natural para convertirme en acupunturista. No lo hice nunca. Pero ese conocimiento está dentro de mí. Entonces, yo, cada vez que ha habido alguna tropezón, alguna caída, la rodilla me duele, lo que fue, lo que pasó, yo lo resuelvo mediante una respiración, respiraciones conscientes, y aplico todas aquellas cosas que aprendí para estar. Entonces, ¿qué te parece que una mujer que tiene sesenta y seis años y no tiene ni una sola, gracias a Dios, ni una sola, bueno, ni diabetes, ninguna de esas cositas, nada. Pues, me siento muy bien. Así es que nos volveremos a ver dentro de... Bueno, yo espero cumplir mis ciento, mis ciento veinte años. No, y que es algo que... No, 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 no. Es algo que a nivel de salud. Ríanse, ríanse, ríanse. Claro, pero con ese estilo de vida y a nivel de salud se va construyendo día a día. Entonces, tú entiendes que gracias precisamente a esas buenas costumbres es que tienes ese buen ánimo siempre, que tienes esa alegría que transmites. Sí, pero eso es una cosa que tú la tienes que ir construyendo poco a poco. Poco a poco tú lo vas construyendo y vas haciendo, y vas encontrando. Yo estoy en una etapa ahora que yo estoy enamorada de mí. Yo estoy enamorada, porque yo he encontrado a una Yolanda que yo no conocía. No, y talentos que yo no conocía. Una amiga me dice un día, este, mira, acompáñame que voy a una clase de pintura y qué sé yo. Y yo, bueno, yo no sé pintar, pero bueno, te acompaño y voy. Y cuando terminamos, en un momento el maestro dice, párense. Cuando yo veo lo que yo había hecho, y yo, no, eso no lo dice yo. Y me dice, no, yo estaba detrás de ti, lo hiciste tú. Yo te vi. Yo descubrí que yo podía pintar. Y estoy pintando también. Qué linda. Pinto a mis nietos y eso, pinto. Ahorita detrás de cámaras me atreví a comentarte, me acerqué y te dije, Yolandita, yo quiero como tú. Y tú me dijiste, ¿cómo así? Y yo te dije, sí, yo me apasiono, yo me entrego infinitamente al ser que amo, al ser que quiero. Y además de los grandes éxitos musicales que te atan a esta tierra, también está un hombre, un artista, Anthony Ríos. Yo recuerdo que te vi cuando lo despedimos de este plano terrenal, te vi en aquel cementerio y yo pensé, yo dije, Dios mío, es que yo haría exactamente lo que ella está haciendo. ¿Cómo lo recuerdas? Los recuerdo todos los días de mi vida, en cada cosa que me enseñó, cada cosa que aprendí con él. Anthony ha sido un ser humano tan maravilloso y dejó tanta alegría en la gente con sus cuentos. Yo también, yo me sentaba a escucharlo, me sentaba con la libreta a escribir cuando estaba haciendo alguna canción. Yo tengo todas esas anécdotas dentro de mí, ¿entiendes? Eso me alimenta. Entonces, cuando viene el avión bajando, suelto mis lagrimitas también porque soy humana y lo extraño cada día de mi vida. Y si mi esposo hubiera estado vivo, también lo hubiera extrañado porque entre ellos se juntaban y me decían, vete, vete por allá, déjame nosotros aquí hablando. Yo recuerdo. Sí, sí. Aprovecho que hablan de Anthony, que lo recuerdas, porque hace un momento hice una publicación en mis redes sociales del concierto, inmediatamente leía los comentarios. La gente decía, qué pena que Anthony no está, porque la gente ya era como una costumbre verlos juntos en este escenario. Este próximo sábado, en ese espectáculo, ¿habrán canciones que relacionan la carrera de estos dos grandes artistas? ¿Que ese público que las está esperando las podrá disfrutar? Por supuesto que sí. Él no está físicamente, pero está. Él está en la gente. Él está en esta tierra que pisamos todos los días. Él está aquí. O sea, los seguidores de Anthony, entonces el sábado también tendrán. Sí, no, es que es un espectáculo sin desperdicio. Cuéntanos un poquito si Pirincho te ha dejado adelantar parte de las sorpresas que van a tener ahí, porque yo me imagino que ese binomio perfecto, esa mancuerna entre tú y el mayismo, que sean cada uno con su espectáculo, va a ser algo mágico. Ahí está. Que ya lo conoce como Alberto. Que ya lo conoce como Alberto. Ah, ok. Como Alberto Cruz Pirincho, sí. Bueno, ahí está la información. Usted tiene la oportunidad todavía de comprar su ticket y aprovechamos el momento para saludar de manera especial a Kenny de BoletoExpress.com y su distinguida esposa que están aquí con nosotros, un distinguido empresario del gremio artístico. Un abrazo especial para usted. Gracias. Sabemos que va a ser una sensación. Yo me imagino que eso va a ser mágico este sábado. Mira, porque, ¿sabes qué? Las estrellas de ese show realmente son las canciones. Y son la gente que van a estar allí. Las madres y los que acompañan a las madres, ellos son los que van a hacer el espectáculo. A mí me intriga mucho cuando la oportunidad de este medio nos permite conocer estrellas, leyendas vivientes como tú, indagar un poquito más el corazón, la parte que no se ve, los focos se apagan. Pero, ¿cómo, Yolandita, puede despegar la artista del ser humano y, como decía Bad Bunny ayer en una entrevista, que no consuma el personaje que el público espera ver en un escenario a la persona como tal? Bueno, en mi caso no hay un personaje. En mi caso hay una persona, que es la misma persona, que ama, que extiende sus brazos, se abraza y que le acompaña en sus canciones. ¡Tantos años! Mira, ahora estaba en una emisora de radio y ponían las canciones y yo decía, ¡ay, esa canción! ¡Ay, pero es que soy yo! Sí, ha pasado tanto tiempo. En primera, en primera. Sí, ha pasado tanto tiempo de muchas canciones que uno no escucha y entonces como que digo, ¡ay, esa canción como que me parece conocida! Pues claro, eres tú. Pero, ¿cuál ha sido la clave del éxito para durar tantos años en el escenario, el cariño de la gente, activa todavía, no tiene que grabar temas para poder alegrar el público realmente? La pasión, la pasión, la pasión que tengo, la pasión que todavía vive dentro de mí. Eso es. La energía, porque tiene una energía positiva. No, pero es que la pasión... Lo que hace yoga es vegana, se alimenta bien, está divina. Y aparte anda con Fernando Baez, su estilista de toda la vida, que es una persona muy querida, que tiene todos los truquitos que tú necesitas para estar más bella, porque bella eres. ¿Verdad? Claro que sí. Baez. Ah, Baez. Ah, nuestro coleado también es... Ah, por eso. Abrele blanco y tú eres moreno, Lorenzo. Yolandita, en un momento dado, en un momento dado te vimos que tú te abriste a participar en una época donde los artistas como tú, baladistas, con artistas urbanos como aquella canción, con Tito el Bambino, que a todos, a todos se recuerda cada año en San Valentín. Esa canción es muy famosa. ¿Está dispuesta, Yolandita, a seguir colaborando con artistas urbanos de la actualidad? Y si se puede mencionar alguna que viene por ahí. Bueno, claro que sí. Yo siempre estoy dispuesta para todo. Lista, lista, lista. Pero aparte de esa con Tito el Bambino, yo hice otra canción, Esclavos del Reloj, con Arcángel también. Y otros artistas urbanos de Puerto Rico, pero cuando empezaba, yo creo que tú no habías nacido, cuando empezaba el género urbano. Cuando pocos creyeron en ellos, cuando pocos creían en ellos, tú apostaste a ese género urbano. Siempre, hay que apostar, porque es la expresión de los artistas nuevos que vienen saliendo. Lo único que yo diría es que algunos deberían de cambiar algunas letras de canciones, que todos sabemos, todos siempre hablamos lo mismo. ¿Tus favoritos? ¿Cuáles son los que, por ejemplo, yo no me imagino, por ejemplo, a Yolandita escuchando a Karol G? ¿Te gusta Karol G? Espérate, que hay Gigi, 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 no sé cuál es cuál. Son Becky G y Karol G. Karol G en la luna. Y yo sé que le gusta. La del pelo azul. La del pelo azul. Ah, ok. ¿Te gusta? A mí me gusta. Claro, claro. A mí también es mi favorita. Sí, sí. No me sé los nombres de todos, porque son muchos. Sí. No me sé los nombres de todos, pero sí hay mucha pasión en lo que están haciendo, muchas cosas hermosas que están haciendo. Algunos se pasan un poquito en la letra y eso es lo que diría yo que debería de cambiar. Algo que quieras hacer, algún sueño que quieras cumplir, no sé, en los próximos años, a corto, mediano plazo, que esté ya tal vez en proyecto. Pues fíjate, yo tengo la gracia, vamos a decir, y agradecida por eso vivo, que todos los sueños se me hacen realidad. Porque sé esperar. Pero esperar de una manera que tiré el sueño ahí, lo dejé, me fui a hacer otra cosa y cuando volví, el sueño me saludó. ¿Entiendes? Entonces, todos los sueños, todo lo que yo proyecto hacer, siempre se me da. Porque estoy positiva, estoy contenta y agradecida. Abro los ojos y digo, ay, estoy aquí todavía, gracias. Gracias por todo lo que me has dado.